El factor es baja autoestima, porque la baja autoestima no solo te inhabilita, donde tú te dices que yo no puedo, yo no sirve, no vale la pena ni intentarlo, estos comentarios limitantes, autodestructivos, sino que la baja autoestima produce la búsqueda de valorización externa. Como tú no te autovaloras, buscas a alguien o algo que te dé ese valor de afuera. Entonces tratas de llamar la atención más, tratas de tener títulos. Muchos de mis amigos espirituales buscando títulos, reconocimiento, admiración. Muy dañino. Entonces desarrolla orgullo y mucha ambición material. Y eso es un imán para obstáculos. Si quieres crearte complicaciones en el camino espiritual, la mejor manera es el orgullo, la ambición. Es lo que más aleja el resultado, el beneficio, el progreso en el camino espiritual. Entonces ese autodesprecio desarrolla una incomodidad que las personas compensan desarrollando orgullo. Y todo tipo de estrategias para conquistar valor a través de conquistar peldaños, conquistar personas, conquistar admiración, reconocimiento y demás. Eso crea tanto conflicto.